En más información, tras los diferentes frentes fríos que han impactado el territorio nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que desde el 15 de diciembre se han desplegado 1.070 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea y 107 vehículos como parte del Plan DN-3E en esta temporada invernal. Se han auxiliado a los estados de Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, donde se han auxiliado a 5.700 personas con la entrega de insumos, entre los que destacan café, pan y galletas. En Baja California Sur, personal de la Secretaría de Marina rescató a 12 turistas de un yate en llamas. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la isla Espíritu Santo. Los seis adultos y seis menores se encuentran en buen estado de salud. Recibieron atención médica en el Hospital Naval de La Paz. Y ya se lo comentaba, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rechazó los megaproyectos de la 4T y aseguró que defenderá sus tierras incluso con la vida. Durante la conmemoración de los 26 años del levantamiento del movimiento armado, el subcomandante Moisés sostuvo que con estas obras, específicamente el Tren Maya, se busca destruir un territorio y dañar al medio ambiente y a las personas. El capataz que ahora manda en la finca que se llama México, hizo una simulación de que le pidió permiso a la madre tierra para destruirla. Entonces, se consiguió unas cuantas personas disfrazadas de indígenas. Así cree el capataz que la madre tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia del capataz. Hace así porque desprecia a los pueblos originarios y porque desprecia a la madre tierra. ¿Qué le parece? ¿Qué opinará la madre tierra de todo esto? El Instituto Mexicano del Seguro Social terminó el 2019 con buenas noticias, ya que durante el año pasado se autorizaron 7.356 millones de pesos para la compra de equipo médico y bienes diversos. Esa cantidad fue seis veces mayor que la de los años anteriores y para este 2020 se cuenta con un fondo de 8 mil millones de pesos. Con esta histórica inversión se buscará la sustitución y renovación de equipamiento médico en los tres niveles de atención que abarca desde la medicina familiar hasta la alta especialidad. El gobierno federal logró un ahorro de 7 mil 344 millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos y material de curación para el 2020. Fue mediante la Oficialía Mayor de Hacienda que se reveló el fallo del proceso de licitación. La entrega de los medicamentos adquiridos y materiales está prevista para abril, esto para dar tiempo suficiente a las empresas ganadoras para producirlos.